He llegado a pensar que no sientes amor Una mujer tan fría con hielo en el corazón Y he llegado a creer que tú no tienes sentimientos Que tu alma es de concreto Que no conoces de compasión ¿Cómo tú puedes dormir y tranquila? Sabiendo que aquí se te extraña tanto Sabiendo que me faltan tus abrazos Que no puedo ni dormir, que tengo el alma hecha a pedazos ¿Cómo tú puedes dormir tranquila? Consciente de que muero por tus besos Y tú que se lo das otro pendejo ¿Cómo consigues el sueño mientras yo muero de senos? ¿Cómo tú puedes dormir sin tener pesadillas? ¿Cómo puedes dormir tan tranquila, mi niña? Mientras yo muero por ti He llegado a creer que tu mirada era fingida Tu amor era mentira Mentira, mentira, mentira ¿Cómo tú puedes dormir tan tranquila, mi niña? Sabiendo que aquí se te extraña tanto Sabiendo que me faltan tus abrazos Que no puedo ni dormir, que tengo el alma hecha a pedazos ¿Cómo tú puedes dormir tan tranquila, mi niña? Consciente de que muero por tus besos Y tú que se lo das a otro pendejo ¿Cómo consigues el sueño mientras yo muero de senos? ¿Cómo tú puedes dormir sin tener pesadillas? ¿Cómo puedes dormir tan tranquila, mi niña? ¿Cómo puedes dormir tan tranquila, mi niña? Mientras yo muero por ti Tú Vámonos pa' el Sibón Dímelo extra Dímelo extra Dímelo extra Extra Tu grupo Extra ¿Cómo diablos te puedes hacer la loca? Si tú sabes que te amo y se me nota Tú bien sabes que con eso me tocas Para ya que yo no soy ningún idiota Esto es insoportable, notable, evitable Porque tengo que pagar yo si no soy culpable Como diablos tú puedes seguir durmiendo Mientras de aquí me estoy muriendo Como tú puedes dormir y tranquila Sabiendo que aquí se te extraña tanto Sabiendo que me faltan tus abrazos Que no puedo ni dormir, que tengo el alma hecha a pedazos Como tú puedes dormir tranquila Consciente de que muero por tus besos Y tú que se lo das otro pendejo Como consiguias el sueño mientras yo paro de celos Como tú puedes dormir sin tener pesadillas Como puedes dormir tan tranquila mi niña Mientras yo muero por ti